nosotros somos los que le damos poder al pensamiento para generar la realidad cuando las personas entran en el mundo de la magia, de la alquimia para transformar la realidad las personas dicen voy a hacer tal ritual, voy a utilizar tal herramienta, voy a utilizar tal visualización voy a utilizar la ley de atracción y todo eso está muy bien pero a qué pensamiento tú le das poder a lo largo del día en tu mente porque ahí también está la clave supongamos una cosa, yo podría hacer un ritual de limpieza para atraer la prosperidad como lo hacemos el 100% de las personas que hacemos el trabajo que hago yo podría aplicar la ley de atracción y podría hacer una meditación para atraer la prosperidad supongamos que hago todo eso pero en mi mente se instala o yo alimento pensamiento que tiene baja vibración pensamiento egoísta, pensamiento de rencor, de venganza, de enojo, de culpa, de falta de merecimiento porque quizá toda la vida nunca me han amado, entonces yo siento que no voy a ser nunca amado todo ese pensamiento al cual yo le doy poder porque me aferro ese pensamiento porque va a ser inevitable que los seres humanos no tengamos algo de pensamiento que calificamos como negativo en la mente nadie piensa todo el día ni a cada momento en el amor, en Dios y en una vibración alta, salvo que tú seas Jesús o seas Buda o seas un maestro espiritual elevadísimo pero el resto de los seres humanos vamos a tener reacciones emocionales, negativas, enojos nos vamos a cabrear, vamos a reaccionar mal, nos vamos a tomar las cosas de manera personal y mil cosas más que nos pasan a los seres humanos todos los días que no hace falta que las diga yo ¿por qué? porque somos seres humanos, estamos haciendo esta experiencia, estamos haciendo un aprendizaje ahora si tú al pensamiento que surge en tu mente en este momento alguien te hizo daño, el daño que sea, un amigo, un compañero de trabajo, una novia, tu esposo, tu novio tú te aferras a ese pensamiento y empiezas ¿por qué me hizo esto? si yo me comporté bien con él, si él me prometió que iba a hacer las cosas bien, que me iba a amar y después no me amó empezamos con todo ese rollo mental y a un simple pensamiento que surgió en la mente le damos toda la fuerza y resulta que nos abrazamos un pensamiento negativo esto nos pasa todos los días a los seres humanos eso es el proceso de purificación de la mente para eso también estamos en este mundo la purificación de la mente purificarnos, limpiarnos de tanto pensamiento tóxico por supuesto, todo tiene un porqué, todo tiene una utilidad en la vida nada pasa porque si hay pensamiento tóxico bueno, eso es un resultado de karmas o tendencias entonces tú tienes ahora una tendencia a la ira, a enojarte, a sentirte culpable, supongamos entonces te aferras a todo eso y generas esa energía generas ese nivel de pensamiento, generas ese nivel de conciencia todo nos ha pasado esto lo vuelvo a aclarar para que se entienda que no existen seres humanos a los cuales no le haya pasado esto porque es parte de nuestro aprendizaje ahora, hacemos una magia, hacemos una alquimia interferimos la realidad también con eso a veces las personas solo trabajan la ley de atracción pero el pensamiento y aferrarse al pensamiento y darle fuerza a los pensamientos de baja vibración eso no le prestan atención entonces cuando yo hablo de limpiarse, atraer la prosperidad, sanar me refiero a intentar en todos los niveles vibrar mejor, ser mejor persona, estar mejor porque todo lo que acontece en tu mente, en tu energía, en tus emociones a lo largo del día, por supuesto a lo largo del día y de la noche en ti eso es lo que vibra, eso es lo que tú envías al universo y vas a recibir el reflejo de eso como castigo Rodrigo no, son aprendizajes lo que pasa en tu vida es lo que tiene que pasar aunque mucha gente diga, no puede ser Rodrigo pero si las cosas están jodidas en mi vida como Dios va a querer que se joda en mi vida los aprendizajes son muy difíciles de hacer a veces nos explican todo de una manera simple y no lo podemos entender entonces necesitamos experimentar de una manera extrema, caótica, intensa y negativa quizá para poder hacer un aprendizaje disculpen si no es una cosa fácil de explicar estoy intentando explicarlo de manera sencilla si vos en tu mente alimentas los pensamientos de la venganza vos le estás dando fuerza a la venganza y resulta que cinco minutos durante el día decís yo quiero atraer el amor a mi vida a la prosperidad, quiero ser feliz, me merezco la felicidad pero resulta que tres horas quedás atrapada en la venganza entonces le estás dando poder a eso es como si estuvieras haciendo un ritual mágico donde vos estás alimentando el lado más oscuro tuyo entiendo que uno busca estar mejor entonces busca conectarse con herramientas ley de atracción, magia, alquimia, meditación, visualización, etc. tarot, autoconocimiento, sanación, lo que sea la terapia, estar mejor con uno mismo intentas estar mejor contigo mismo pero todavía hay cosas que te ocurren que te jalan a las cuales tú les das fuerza y tú dices pero no, no puedo hacer las cosas mejor paciencia paciencia con usted mismo yo creo que es un gran paso si uno empieza a darse cuenta que a uno le pasan estas cosas y uno se vuelve consciente de que alimenta pensamiento que no tiene nada que ver con el amor tiene que ver con el ego entonces si usted quiere encontrar la paz, la felicidad, la realización no la va a encontrar por el camino del ego no la vamos a encontrar por ahí no vamos a dar golpes y golpes y golpes todos los días de la vida podremos lograr cierto equilibrio pero nos vamos a pegar golpes y golpes el camino del bienestar de lo que está bien, de la luz es el camino del amor y para eso hay que hacerle perder fuerza al ego y el ego no va a desaparecer porque somos seres humanos tenemos ego pero hay que ir quitándole fuerza a todo ese pensamiento que tenemos en donde parece que fuéramos el centro del universo en donde parece que necesitamos la aprobación y todos nos deberían aprobar y todos nos deberían querer y todos nos deberían justificar no ocurre así la vida hay que aprender a vivir y amarse a uno mismo quizás sin que los demás te aprueben sin que los demás favorezcan tus planes sin que los demás quizás actúen de la manera que tú esperas pero bueno hay que hacer las cosas lo mejor que uno puede hay que quitarle poder al tipo de pensamiento negativo que es el pensamiento de baja vibración de todas maneras si tú estás bajo la influencia de ese pensamiento como todos los seres humanos un poquito al menos un poquito a lo largo del día experimentamos esa influencia y nos aferramos a alguna idea delirante egoísta negativa a todos los seres humanos nos pasa eso salvo que tú seas Buda o seas Cristo los demás no suele suceder esto bueno eso está por algo está como una forma de aprendizaje a veces para aprender el perdón la paciencia la tolerancia hacia uno mismo el tolerar que uno se equivoque una, dos, tres, cuatro cinco veces y a pesar de que tú te equivocas tú te das amor cuando no está ese aprendizaje hecho tú te equivocas una y otra y otra vez y te sientes cada vez más culpable y te castigas y te jodes y te deprimes hay que aprender de todo eso no sé ese es el sentido de este video de este video